Capítulo 3 Al oír el timbre de la salida Al oír el timbre de la salida, Paloma cierra el libro que tiene sobre la mesa y dice No os olvidéis de que mañana tenéis que traerme un cuento escrito por vosotros. Bastará con media página, ya podéis salir. Alberto comienza a recoger sus cosas a toda velocidad. Esta tarde quiere ser el primero. Mete los libros y los cuadernos en su mochila. Luego coge el pequeño estuche del plástico donde guarda sus lápices y... ¡Oh no! exclama desesperado. Se le ha olvidado cerrar la cremalla del estuche. Y al cogerlo, todos los lápices y la goma de borrar y el sacapuntas han caído al suelo. Deja la mochila sobre la silla y se agacha a recoger los lápices. Los demás compañeros y compañeras abandonan la clase a toda velocidad. ¿Qué pasa Alberto? le pregunta a la paloma la profe. Que se me ha caído al suelo todos los lápices. Paloma se acerca al Alberto y le ayuda a recogerlos. ¿Ya has pensado de qué va a tratar tu cuento? le pregunta a ella. Todavía no. Cuando tiene miedo de recoger los lápices, cierra la cremalla del estuche y lo mete en su mochila. Con ella al hombro, sale de la clase. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana paloma. Echa a correr por el pasillo, hasta que llega a la puerta del pabellón. Cruza el patio también corriendo y cuando llega a la puerta de la calle, la que se abre en la verja del hierro. Ve a Begoña alejarse con Chelo. Llena de rabia, da una patada al suelo. ¿Por qué haces eso? le pregunta a Mario. Vas a romper los zapatos. Mario y Alberto vienen cerca, en la calle de la palmera alta. Alberto vive en el número 27 y Mario en el número 34. Muchas tardes regresan juntos a casa. Quería hablar con Begoña antes de que se marchase con esa chica mayor que viene a buscarla, le dice Alberto. Pero se me cayeron los lápices y perdí mucho tiempo recogiéndolos. Pues habla mañana. Es que era muy importante. ¿Muy importante? Mario se extraña un poco. Sí. ¿Y no puedes decírmelo a mí? No. ¿Es un secreto? No es un secreto, pero no puedo contártelo. Quiero decir que hoy no puede, pero a lo mejor mañana cuando hable con Begoña sí te lo digo. O si no, pasado mañana o al otro. Algún día lo sabrás. Bueno, Mario. Se encoge de hombros un poco confundido. Durante el camión, Mario le cuenta a Alberto cómo son los últimos juegos que le han comprado sus padres, para que no se aburra por la tarde. Mientras está solo en casa, son todos eléctricos, de esos que aparecen en la pantalla del ordenador. El que más me gusta de todos es el super laberinto integrático. Yo voy en una nave especial, y para pasar de una galaxia a otra, tengo que matar un montón de naves enemigas, y además esquivar los meteoritos, que vienen por todas partes, y saltar por encima de los agujeros negros. De repente, a Alberto le ocurre una pregunta que no tiene nada que ver con el super laberinto integrático. ¿A ti te gustaría tener un hermano? No, responde el marijo en decisión. ¿Por qué? Porque me rompería todos los juegos. Pues yo a veces pienso que sí me gustaría, y a veces pienso que no. Bueno, llegan al portal de Alberto, y éste mete la mano por debajo de su camiseta, y saca la cadena con las llaves. Yo también llevo las llaves de mi casa al cuello, colgadas de una cadena, dice Mario. Así no se pierden, razona Alberto, claro. Adiós Mario, y que te lo pases bien en el super laberinto integrático. Adiós Alberto, y no te olvides de que un día de estos me tienes que decir cuál es tu secreto. Alberto atravesa el amplio portal de su casa. Se contempla un instante del espejo que hay frente a los ascensores, y luego mira a su ordenador. Sí, le parece un portal bonito, y sobre todo muy grande. Las plantas de la tela parecen de verdad. Se nota que el portal de una casa buena de los que cuestan mucho dinero. Al menos eso es lo que dicen sus padres a menudo. Vivimos en una casa muy buena, y tenemos que trabajar mucho para pagarla. Durante un instante, le pasa por la cabeza coger al ascensor, pero cartelito durada que hay sobre la puerta le detiene. El cartelito dice que los menores de 14 años no pueden entrar solos en el ascensor. Tienen que subir los cuatro pisos andando. Abre la puerta de su casa y entra. Luego vuelve a cerrarla. En el recibor deja resbalar su mochila por los brazos, hasta que cae al suelo. Va a pasar al salón, pero en el cristal de la puerta ve uno de esos papeles accesivos de color amarillo. Están pegados a la altura de sus ojos. Que no haya pegado ahí, conoce muy bien su altura. Lo lee. Alberto, tenemos la medienda preparada encima de la mesa de la cocina. Cómetelo todo. Un beso, mamá. Alberto cambia de dirección y entra a la cocina. Sobre la mesa encuentra un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Lo desenvuelve desde jamón y queso. No está mal. Cuando va a dar el primer mordisco al bocadillo, descubre... No está mal. Cuando va a ver el primer mordisco al bocadillo, descubre sobre un azulejo de la cocina, también a la altura de sus ojos, otro papelito adhesivo de color amarillo. Lo lee. Alberto, no te olvides del vaso de leche. Hay un embote de coca colacao en el primer armario. Un beso, papá. Alberto, coge una botella de leche de la nevera, después saca del primer amarillo el bote de coca colacao. Por último, coge un vaso y una cucharilla. Echa un par de cucharadas bien llenas de colacao en el vaso. Luego, vierte la leche con cuidado hasta llenarlo y después da vueltas y vueltas con la cucharilla para que el colacao se disuelva. De un solo trago, se bebe medio vaso de la leche. Luego, se come todo el bocadillo. Finalmente, se bebe lo que quedaba de la leche. Con el estómago lleno, se dirige a su habitación, pero se detiene de golpe al pasar por delante de la puerta del cuarto de baño. Ahí hay otro papelito adhesivo de color amarillo. Lo lee. Alberto, lávate las manos antes de merendar que las tendrás hechas un asco. Mamá. Alberto se mira las manos y comprueba que, en efecto, están bastante sucios. Ya no tiene remedio, dice. Entra en el cuarto del baño, hace pis y se la lava las manos. Llega por fin a su habitación. Llega por fin a su habitación y echa un vistazo para comprobar que todo está como siempre. Entonces, se fija en un papelito adhesivo de color amarillo que el cuelga de la pantalla de su lámpara de mesa. Todo está como siempre, piensa Alberto. Se acerca hasta la lámpara para leer el mensaje. Alberto, haz los deberes antes de ponerte a jugar. Un beso, papá. Alberto se encoja de hombros. Hoy tiene que hacer pocos deberes. Solo el cuento que Panoma le ha dicho que escribiesen. Pero, por un instante, piensa en ese cuento. No se le ocurre ninguna idea. De repente, Alberto se queda mirando su cama. Parece muy bien hecha. Él mismo la hizo por la mañana. Después de desayunar y de elevarse los dientes, su padre solo alisa un poco la colcha para quitar algunos arrojos que le habían quedado. Luego, los dos salieron disparando de casa. Su padre hacía el trabajo y él hacía el colegio. Su madre tenía que salir un poco antes de casa, ya que su trabajo está lejos, en el otro extremo de la ciudad. Pórtate bien, le dijo su padre al desperdice. Y Alberto pensó, ¿por qué todos los días me dicen lo mismo? Luego, se encuentra con Mario a las dos juntos. Se dirigen hacia el colegio. La colcha es de color azul claro, como el cielo, o como el mar mediterráneo. Alberto cuenta hasta tres y da un gran salto. Su cuerpo vuelve por los aires y cae sobre la cama. Crujen todos los muelles y las patas de madera y el cabezador. Alberto queda tumbado sobre la cama, boca arriba, con los brazos cruzados. Por detrás de su cabeza están pensando que puede hacer esta tarde, durante esas cosas que tendrá que estar solo en casa, hasta que su padre y su madre regresen del trabajo. Mira su habitación. Es grande y bonita, con un armario empotrado. El suelo es de parqué y las ventanas tienen doble cristal, pero que no le molestan los ruidos de la calle. En invierno, la calefacción funciona de maravilla y puede estar dentro de casa en mangas de camisa. Sí, es un suerte tener una casa como la suya. Papá y mamá se lo repiten a menudo. Lo malo es que ellos tengan que trabajar tanto para poder pagarla. Acude en su mente la imagen de Begoña. Recuerda lo que no pudo decir a salir de clase y veo sentir rabia. Mucha rabia. La culpa la tuvieron los lápidos que se le cayeron al suelo. Mañana podrá decírselo. Y para evitar problemas de última hora, lo hará por la mañana, antes de entrar en clase. Se colocará detrás de ella en la fila que hacen en el patio y se lo dirá por el camino. Al cabo de un rato, Alberto se levanta de la cama. Ha decidido hacer algo para pasar el tiempo sin aburrirse demasiado. Mira en primer lugar el ordenador y repasa los juegos que tiene archivados en una caja de plástico. Se los hago todos de memoria, sí. Al menos Mario le hubiera dejado el super laberinto intergaláctico. Después abre de par en par a las puertas del armario empotrado. A un lado está su ropa colgada de varias persas. Al otro lado se amontona cajas y cajas de juguetes. Alberto mira de arriba abajo todos aquellos juguetes y cierra las puertas del armario. Luego se dirige a la estantería que hay sobre su mesa de escritorio y que está llena de libros. Coge uno y lo ojea, luego que coge otro y tercero, al final, deja los libros en la estantería. Alberto sale de su habitación y entra en el salón de casa. Su padre y su madre están orgullosos de ese salón. Es muy grande y muy luminoso. Pues en uno de sus padres se abre una enorme ventanal que comunica con la terraza. Alberto se acomoda en el enorme sillón de piel negra, donde suele sentarse su padre. Coge el mando a distancia del televisor y lo enciende. Pasa de un canal al otro y a otro. Al final deja encendido el televisor, pero le quita la voz. No puede dejar de pensar en Begoña y en la conversación que no pudieron tener a la salida del colegio. Pero de pronto recuerda algo en que él tiene el número del teléfono de Begoña. Pues buscar en el número y llamarla. Alberto apaga la tele y se levanta del sillón como un cochete y corre hasta su habitación. Busca su mochila, pero no la encuentra. Entonces recuerda que la ha dejado caer en el recibidor. Corre hasta el recibidor y ahí está la mochila. La recoge del suelo y con ella regresa al salón. Comienza a rebuscar entre sus libros y cuadernos. Sabe que en alguna parte tiene apuntado el número del teléfono de Begoña. Pero, ¿dónde? Revesa un par uno. Uno por uno. Todas las páginas de su cuaderno, pero el número no aparece. Quizás lo haya apuntado en los márgenes de alguno de sus libros. De sopla va a resultar difícil encontrarlo. Revisa con paciencia todas las páginas del libro de matemáticas. Nada. Después comienza a revisar las páginas del libro de lengua. Y por fin, en la página 82, en el margen derecho, con un bolígrafo rojo, encuentra una anotación. Es el nombre de Begoña y su número de teléfono. Coge el teléfono y la ubricó y marca el nombre de Begoña. Escucha como de la señal de llamada. Una vez, dos veces, tres veces. Antes de dar la cuarta señal, descuelga el teléfono. Diga, ¿se puede poner con Begoña? Yo soy Begoña. ¿Querés tú, Alberto? No te había conocido la voz. Yo a ti tampoco. Verás, quería hablar con Diego en la salida de la clase, pero se me cayó el estuche con los lápices y tuve que recogerlos. Eso me estatuvo. Cuando salí a la calle, tú ya te habías ido con una chica mayor que va a buscarte. Chelo. Sí, con Chelo, pues. Pero te he llamado ahora por teléfono. ¿Y de qué querías hablar conmigo? Quería que me hicieses un favor. ¿Qué favor? A ti no te costará ningún trabajo, ya que tu padre es médica y tu padre es vendedor de medicinas. Sí, puedo. Te haré ese favor. Solo quiero que preguntes a tu madre o a tu padre, ya que los dos deben de saberlo, en nombre de las pastillas que vuelven invisible a la gente. Durante unas segundas se produce un silencio. Alberti llega a pensar que la comunicación se ha cortado. Begoña, ¿estás ahí? Sí. ¿Entonces? Solo voy a preguntar a tus padres. Pero nadie puede volverse invisible. Hay gente que sí, Begoña. Estoy seguro. Mi padre, mamá y mi madre se vuelven invisibles todos los días. Ellos dicen que van a trabajar para pagar el piso, pero en realidad se vuelven invisibles. Estoy seguro. Lo que no sé es cómo lo hacen. Tienen que haber unas pastillas. ¿Se trata de un juego? No, de verdad que no, Begoña. Bueno, pues entonces se lo preguntaré. Aunque no estoy segura de... Gracias, Begoña. Ve a preguntársela ahora mismo. Que yo espero en el teléfono. No me volveré de aquí. Ahora... Ahora es imposible. ¿Por qué? Aún no le han vuelto del trabajo. Está sola en casa. ¿Sí? Yo también. Oye, ¿y tardará mucho en volver? Depende. Unos días tardarán... Unos días tardarán más que otros. Pero es lo que dicen de tu padre y de tu madre. Es completamente cierto. ¿Cómo lo sabes? No sé cómo, pero estoy seguro antes no lo estaba de todo. Pero ahora sí. Yo no me lo creo. Te lo desmuestraré cuando sepa cómo se llaman esas pastillas. Yo mismo me tomaré una y me volveré invisible. Se lo preguntaré a mi madre, pero... Y si tu madre no lo sabe, pregúntasela a tu padre. Él tiene que entender mucho de medicinas. Lo haré. Cuando ellos regresan, se le pregunta luego. Te llamaré por teléfono para que sepas lo que me han dicho. ¿Tienes mi número de teléfono? Sí. Muchas gracias, Begoña. Para mí esto es muy importante. Alberto. ¿Qué? ¿Has escrito ya el cuento que nos mandó Paloma? No. ¿Y tú? Tampoco. Pero creo que ya se... Está ocurriendo una idea. Ya te contaré bueno. Bueno. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, Begoña.